¡Ey! Sí, efectivamente estamos negociando la salida de Carvajal La salida de Sergio Ramos, que no la estamos negociando De hecho, todavía no nos han avisado del pago de la cláusula Supongo que ahora llegará el mensaje Y pasará unos días hasta que el jugador decida irse al Nápoles O no Tenemos una oferta aceptada ya por Isco Para que se vaya al Liverpool Y por último, tenemos otra oferta aceptada ya también Por Toni Kroos para que se vaya al Bayern de Múnich Esto es lo que hay ¿Sustitutos? Pues hay que ir viendo, ¿vale? Para Ramos, Van Dijk Para Carvajal, Joshua Kimmich Y para Kroos e Isco Tenemos a Fede Valverde, que lo tenemos ya en plantilla Y habría que buscar, eso sí, otro jugador Sin más, creo que está todo listo, todo dicho Vamos a comenzar Tenemos un partido contra el Celta que va a ser el primero de la temporada Y... bueno, pues a ver A ver qué tal Cláusula de rescisión de Ramos Pagada, vale, no se informan Como el Nápoles ha ofrecido la cláusula de rescisión Si el jugador decidiera unirse a ellos El club recibiría una cantidad de 65 millones de euros Por el traspaso Ya depende del jugador irse o no Y tenemos al Piem El Piemonte Calcio Que quiere pagar 75 millones de 600 Por Dani Carvajal Pues vamos a prepararle la maleta Porque Dani Dani te vas Dani te vas Dani te vas Porque Dani está al máximo Y no es el mejor lateral Es así Esta es la verdadera revolución De hecho, no apunté el título del episodio Lo voy a apuntar aquí Lo voy a apuntar ahora La verdadera revolución Que este era el título para el episodio 3 Sí Sí, lo voy a apuntar, vale Lo siento, lo siento Vale Todo listo Todo preparado Vamos a... He guardado Creo que acabo de guardar Vamos a negociar 75-600 Yo creo que puede llegar perfectamente a 80 ¿Nos costará Kimmich 80? No O no O por lo menos no debería Por valor del jugador no debería Ahora bien Si el Bayern pide 80 Pues pagaremos 80 Porque al final es el mejor lateral Y bueno, pues es lo que hay El Piemonte Calcio La Juventus Paga 80 Pues estaba dispuesta a pagar 80 por Carvajal No estaba dispuesta a pagar 80 por Isco Pero sí por Carvajal Pues ok Pues ok Y ahora mismo tenemos Cuatro Ofertas cerradas A falta de que los jugadores acepten irse Y ojo a las cantidades 100 Kroos 80 Carvajal 75 Isco 65 Sergio Ramos Ojo Ojo a lo que vamos a reunir con todo esto ¿Qué me dice Tony? Últimamente estoy en una forma bastante buena Y me encuentro bien Así que espero no haber partido contra el Z Desde el banquillo Voy a decir que me lo pensaré Pero Kroos Tienes un pie fuera Muchas gracias Creo que una cesión es justo lo que necesito Para sacar mi mejor fútbol Vale He puesto a Fede Valverdecedible Por si acaso Kroos o Isco se quedan Pero bueno Realmente si se quedan los dos Con que uno se vaya Ya Fede Valverde sería suplente Veo que estamos de acuerdo Vamos a decir esto Vamos a decir esto Pero es bastante probable que se queden Vale Listo eso Vamos al primer partido de Liga No Antes a la primera rueda de prensa Es la primera rueda de prensa Que vamos a ver en el modo carrera del Madrid Yo ya he estado en ruedas de prensa En el modo carrera en directo con el Betis Pero con el modo carrera del Madrid Es la primera Yo no escucho el audio Pero en el modo carrera del Betis Estuve escuchando Y realmente No se escucha a los periodistas de hablar Ni al entrenador de contestar Así que Pasando un poco ¿Cómo afectará la pretemporada de la plantilla? De cara al comienzo de temporada Vamos a decir que hay mucha calidad de la plantilla Además con las llegadas de Mbappé De Koulibaly Hay mucha calidad de la plantilla Otro jugador que puede salir Que no lo he comentado Es Karim Benzema De momento no ha llegado ninguna oferta por él Pero podría salir Mbappé pasar a ser del antrocentro Y que llegase Sara para la banda derecha Veremos Está capacitado el equipo para ganar la liga esta temporada El título es una obligación Es una obligación En la vida real no En la vida real es un año de transición O al menos eso parece En la vida real ya veremos Pero aquí es una obligación Veremos pronto el debut de Haber Vamos a decir que necesita tiempo Porque es suplente En este partido no va a jugar Vale todo listo Primera rueda de prensa despachada Y vamos al primer partido Es contra el Celta de Vigo Y es fuera de casa Esto va a acabar mal Todos lo sabemos Pero bueno Eso es lo que hay Ganar el título Un requisito para Cano Pues si Vamos al primer partido Sabéis Y si no lo sabéis lo digo Tenemos simulación automática este año Que quiere decir que en cuanto yo le doy a continuar Se va a simular el partido Vamos a ver el resultado Es una mierda No entiendo a que ha venido esto Pero Nos lo tenemos que comer Celta-Real Madrid Empate a uno Para comenzar la liga Bueno el Madrid En la vida real empezó mejor Con un 1-3 Claro Bueno Hemos hecho lo que hemos podido Ya está tío Lo bueno es que Aquí ganaremos los partidos En casa Contra Contra Valladolid O contra Si contra Valladolid Básicamente Creo que podría haberlo hecho mejor En el partido contra el Celta Pero gracias por sacarme No te desanime Vamos a decir eso Pero vamos que a Kras le queda muy poco Buen trabajo Hemos llegado ya A las ventas de camisetas Si se quieren llevar a Odriozola Perdido Pues va a ser que no Va a ser que no Odriozola por cierto Que ha perdido bastante potencial El año pasado tenía 88 Este año tiene 85 Ha habido una clara pérdida de potencial Por parte de Odriozola Que por otro lado no me extraña ¿Vale? Porque el rendimiento de Odriozola Es discutible Vamos a dejarlo ahí Es bueno en ataque Aporta bastante en ataque Pero es que Claro Está todo el rato en ataque Ese es el problema El problema es que está todo el rato en ataque Y Es un boquete atrás Ramos Sergio Ramos Se va al Nápoles Por 65 millones de euros Y Toni Kroos Se va al Bayern de Múnich Por 100 millones Ahora sí Esto es la verdadera revolución Acabamos de vender al capitán Bueno realmente no lo he vendido Porque yo no he aceptado nada Yo le puse esa cláusula Y el Nápoles la ha pagado Y el jugador Le ha aceptado irse Eso Hay que tenerlo en cuenta Yo realmente no lo he estado Yo no he aceptado una oferta por él Pero la cuestión es que se ha ido Vale lo primero Poner aquí a Freddy Valverde Que me han puesto a Casemiro Y lo segundo Irnos al mercado A por Virgil van Dijk Es la opción Es el jugador Que tiene que ocupar Que tiene que ocupar el puesto De Sergio Ramos Y ojo a la pareja Que se nos puede quedar Con Virgil van Dijk Y Kalidu Kulibaly Y además por detrás Apareciendo también Rafael Varane Incluso Der Militao Bueno Militao 88 de potencial Hombre si con esto De los potenciales dinámicos Sube el potencial Sí Si no Con 88 Titular no llegará a ser Vamos a guardar la partida Y vamos a por Virgil van Dijk Es así tío No sabía que iba a pasar Normalmente los jugadores Suelen aceptar Cuando un equipo Paga la cláusula Pero Me extraña que Ramos Se vaya a Nápoles A mi me extraña Que Ramos acepte Irse a Nápoles Pero Ha aceptado irse Y yo no podía hacer nada Realmente Porque yo ya había Renovado al jugador Yo no podía hacer nada Una vez yo había Renovado a Ramos Y le había puesto 65 de cláusula Yo ahí no podía hacer nada más Si Nápoles se hacía pagar Pues ya era cuestión de Ramos Aceptar irse O quedarse Ha decidido irse Y creo que no nos viene mal Sinceramente Klopp Pide 130 Vale Segunda vez Que pide 130 Va a ser caro No va a ser barato Eso ya lo teníamos claro Pero Vale 90 se lo va a pensar Vale Yo creo que entre 90 100 110 quizá Como máximo Va a rondar El traspaso de Van Dijk Espero Que llegue antes El siguiente partido Si no tendrá que jugar Varane Isco vendido Vale Otro jugador más Que se va a 75 millones Por Isco Y tenemos una oferta Por Ah vale Lo de Van Dijk 129.400 Y un 5% Vale Yo creo que lo vamos a cerrar Por unos 100 Yo creo que por unos 100 Se puede cerrar Porque además Con 90 millones Me ha mandado a pensármelo O bueno Se han ido ellos A pensárselo Lo que sea Vamos a insistir ahora Otra vez con 90 Y es probable que acepte Ya nos pasó esto ¿Con quién nos pasó? Hubo un jugador Con el que nos pasó Que nos pidió tiempo Ofreció la misma cantidad Y aceptaron No sé si fue Kulibaly 90 Sí, sí, sí Voy a ofrecer 90 Y creo que no va a aceptar No, creo que no No De hecho No baja de los 130 Que pedía antes Yo voy a subirte 5 millones 95 95 95 Klopp Klopp Jürgen Jürgen Me lo estás poniendo ¿He guardado Antes de negociar? No lo sé Pero voy a salir Porque creo No sé cómo Llevamos el tiempo Pero quiero tener A la banda ahí Para el siguiente partido Me va a tocar Pagar más De lo que pensaba Es que no ha bajado Es que habéis visto Que todo el rato Ha pedido lo mismo 130 No ha bajado de ahí ¿He guardado antes De negociar ahora? Creo que sí, ¿no? Dime que sí, por favor Dime que sí Vale, sí, sí Siempre guardo Siempre guardo antes Porque pueden pasar Estas cosas, ¿no? Pueden pasar estas cosas De que Yo he empezado ofreciendo En 80 Voy ya por 100 Vale, he subido 20 millones Desde mi oferta inicial Y Klopp ha pedido Siempre lo mismo Por eso guardo Porque No me parece lógico Sinceramente Vamos a empezar con 100 Ahora directamente Porque Va a costar menos 110 Voy a subir directamente A 110 No voy a subir Solo 5 millones Porque es probable Que rechace Vamos con 110 Vale, tenemos un trazo Pues 110 millones Por Virgil van Dijk Viendo cómo está el mercado A día de hoy No es una locura La cosa es que Bueno, que Había que llegar a un acuerdo O por lo mínimo Posible Klopp Ya lo habéis visto No ha bajado de 130 Hasta esta última oferta De 110 Que lo ha aceptado Vale, y ahora Hay que fichar a Van Dijk El valor Recordemos el valor 75,5 Vale 75,5 Todos tenemos esa cifra Bien Vamos a negociar con Van Dijk Esto va a ser lo de menos Lo importante es que Cuando llegue Tenga 75,5 De valor Roar Clave Evidentemente Es el mejor central Del mundo En este momento Dentro del juego Y en la vida real También ¿Por qué no decirlo? 5 años de contrato 3 Pues 4 4 años de contrato Cláusula Vamos a ver cuánto Me deja ponerle Siempre me gusta Poner cláusulas A los jugadores Porque si el jugador Tiene cláusula Cobra menos Voy a poner 300 El juego me iba a poner menos Eso será evidente 225 Vale, 225 Pago yo 110 Son 115 millones más No creo que nadie lo pague Y después el salario Pues ese Un poco menos que en el Liverpool Con una cláusula por ahí De partido jugado Venga, lo que tú quieras Aceptamos a Virgil Van Dijk Que va a ser el nuevo líder defensivo De nuestro Real Madrid Ha salido Sergio Ramos Varane pasa a ser suplente Y tenemos una defensa ahora Van Dijk Koulibaly ¿Os imagináis que el Madrid Hubiese hecho esto a la vida real? Pues no estaríamos teniendo Estos problemas Que estamos teniendo En el inicio de temporada Aunque lleva 3 partidos Ahora sin encajar Da igual Lo importante Adiós Pero tío Pero tío Ha perdido 8 millones de valor 8 millones de valor 8 ¿Qué me quiere decir esto? Van Dijk creo que tiene 91 de potencial Si me ha perdido 8 millones de valor Quiere decir que ese 91 de potencial Ha desaparecido Y el potencial que tiene ahora es de 90 Pues como ya dije en su momento Aquí Hacemos un intento Y voy a hacer Al menos 2 intentos más Fuera de cámaras A ver si consigo Que no pierda ese valor A ver que se puede hacer Vale Tranquilo todo el mundo A la segunda Vale Bueno Podría haber sido la primera Debería ser a la primera siempre Pero bueno Ha sido a la segunda No he tenido que repetir mucho Vale A la segunda Ya sale con los 75 y medio de valor Que es lo que debería tener siempre Que es que esto de la pérdida de valor Cuando lo fichas Es que no tiene ningún sentido Pero bueno Tenemos ya a Virgil van Dijk En plantilla Y va a ser el líder El líder absoluto De este equipo Voy a hacer una cosa Porque hay gente Que se pone nerviosa Cuando ve los dorsales mal A ver No me gusta cambiar los dorsales Cuando estoy dentro del episodio Pero bueno Vamos a hacer así Algo rápido Y os pregunto Ahí los dorsales A ver Los dorsales están así Por un motivo Mi portero es el número 1 El lateral derecho es el 2 El central es 3 y 4 El lateral izquierdo el 5 El centro defensivo el 6 Bueno ya os imagináis Interiores 7 y 8 Arriba el extremo derecho el 10 El delantero el 9 Y el extremo izquierdo el 11 Esos son mi dorsales Y es porque tengo unas plantillas Donde miro los potenciales La edad de los jugadores El crecimiento que pueden tener Y en esas plantillas Pues yo tengo las posiciones asignadas A unos dorsales Y por eso los jugadores tienen esos dorsales Y no los voy a cambiar ¿Vale? Así que no No me insistáis los que me lo decís Porque no los voy a cambiar Básicamente Vamos a continuar Y vamos al siguiente partido de liga Es contra Valladolid Ya es en casa Y ya en principio Poco vamos a hacer Carvajal sale por 80 millones Vale pues entonces Vamos a entrar otra vez a la acción 80 millones Dani Carvajal se va Al Piemonte Calcio Han salido todos los jugadores Que estaban en venta Y que estábamos negociando Fede Valverde No Fede Valverde ya se queda Se queda porque Isco también ha salido antes De hecho Voy a bloquear ofertas Voy a bloquear ofertas directamente Se quieren llevar a Varane No Varane no ¿Veis? Por ejemplo con Varane No estoy abriendo una venta ¿Por qué? Porque Varane Sí que es verdad que es suplente Pero tiene 90 de potencial Entonces tiene el crecimiento Puede tener el crecimiento Para ser titular en este equipo En un futuro ¿Vale? Por eso Varane no está en venta ¿Vale? No es el mismo caso que Que James James era suplente También con 85 de media Pero James no iba a subir más Varane sí Varane tiene el potencial De ser titular Y por eso no lo voy a vender Y de momento tampoco Lo voy a ceder Cuando pase de 85 de media quizás El juego por cierto Me ha puesto como capitán A Benzema Pues estoy de acuerdo Estoy completamente de acuerdo No voy a hacer nada No voy a hacer nada Por cambiarlo No Podría poner a Marcelo Que es el segundo capitán Pero el juego me ha puesto a Benzema Y yo voy con Benzema hasta la muerte Yo soy muy benzemista Siempre lo he dicho aquí en el canal Creo Y bueno pues eso Yo con Benzema hasta la muerte Y ahora con Joshua Kimmich también ¿Puedo pagar cláusula 82 millones? No Quiero negociar Quiero negociar porque entiendo Que lo voy a poder sacar por menos Joshua Kimmich que La idea es que venga por menos De los 80 millones Por los que he vendido a Dani Carvajal Vamos a ver si es posible o no Empezamos con 50 Tiene 48 de valor 87 y medio Vale Al Bayern se le va tío Al Bayern Al Bayern se le va completamente Vamos con 60 Vamos a subir 10 millones Y vamos a ver que pasa 88, 600 No ha cambiado mucho Vamos ahora con 65 Subimos 5 millones No voy a subir 10 otra vez 65 que Tiempo Me lo he imaginado Tenemos tiempo hasta el siguiente partido Bueno está Odriozola Mira si hace falta que he jugado Odriozola Me juegue Pero yo creo que vamos a poder ficharlo antes Yo creo que la contraoferta va a llegar antes del partido Si Vale tenemos varios informes finales Vale al acabar el episodio anterior Estuve Me metí en la red global de traspaso Y estuve ojeando jugadores Vale para conocer su media Si en algún momento tenemos que buscar un jugador Que de hecho Tenemos que buscar un jugador Porque se han ido cross y discos Ahora Ahora miraremos el tema del centrocampista Vale justo antes de este partido contra Valladolid Y vamos a fichar a Kimmich Por supuesto Estoy de tarde o temprano Buscarás un lateral de repuesto Pero creo que yo puedo ocupar ese hueco Si me das una oportunidad No No La respuesta bastante clara Lo siento Odriozola Pero no Vamos a Pues yo soy Kimmich 88 Vuelvo a pedir al Bayern Que sigue sin bajar Vamos a empezar otra vez en 65 A partir de ahí vamos negociando A ver que Que nos va a costar Espero que menos 80 Tío Confío En que puede salir por menos 80 Con 65 se lo ha pensado Es decir Que yo creo que entre 65 70 75 como máximo Podríamos Fichar a Kimmich Voy con 65 Voy con 65 Voy con 65 Y ha valido bien en ir con 65 Porque han bajado mucho Sus pretensiones Vamos con 68 Yo creo que ahí Cerraremos el traspaso Incluso podría haber probado 67 y medio Pero bueno Tampoco lo vamos a rayar aquí mucho Por medio millón 68 Nos puede costar Josho Kimmich Que tiene la misma media que Carvajal Que es más joven que Carvajal Y que tiene más potencial que Carvajal Y Carvajal lo hemos vendido por 80 La gente pregunta La gente pregunta El año pasado llegué Varias veces Y estuve durante bastante tiempo Entre los 1500 Y los 2000 millones de presupuesto La gente se preguntaba por qué El que ve la serie desde el principio Desde el episodio 1 Sabe de dónde sale ese dinero ¿A qué vamos a hacer? O vamos a hacer ahora Un momento Pero es que además de eso Tenemos a Kimmich Que es mejor que Carvajal Conseguimos beneficio económico Y además Mejoramos Deportivamente Es que es una operación muy buena Es una operación muy buena Vale, 5 años de contrato Importante 48 de valor 48 de valor Eso es lo más importante Eso es lo que más me está importando a mí En este momento 150 de cláusula Sí, vale 150 de cláusula Ahí tenemos el sueldo Vale, aceptamos Y ahora por favor Dime Que llegas al equipo Con 48 millones de valor O más O más Pero no menos Josho Kimmich 48 Y me voy a aplaudir No, no me voy a aplaudir Gracias Gracias Yo soy Kimmich Nuevo lateral derecho del equipo 68 millones Un traspaso alto Pero teniendo en cuenta El precio de Carvajal Pues es que al final Es que hay beneficio Es que hay beneficio, ¿no? Perfecto Otro jugador que llega más al equipo Otro jugador Que es el mejor en su posición Al igual que los Van Dijk Al igual que lo es Kalinukulibaly Iba a decir el Mappé No, el Mappé no es el mejor en su posición Pero va a serlo Va a serlo Es el jugador con más potencia del juego Vale, pues Muy bien Muy bien, sinceramente Muy bien Falta una cosa Falta una cosa Es un centrocampista Lo que falta Porque a ver Estaba pensando Asensio Le han quitado de Asensio La posición de MCO Porque a unas malas Podríamos haber puesto Asensio En el centro del campo Vale, necesitamos un centrocampista Rodrigo Rodrigo ahí está sobrando Necesitamos un centrocampista Que acompañe a Kai Havertz Y a Fede Valverde En ese 11 suplente Vamos a ir a por él ¿Qué opciones hay? Creo que vimos algunas En el episodio anterior Tenemos por ejemplo A Milinkovic, Savic A ver Creo que no llegué a meter a ninguno En el centro de traspasos Vamos a ver desde la red global De traspasos Porque aquí deberían aparecer Vaya Creo que estaba Estaba War como opción Teníamos a Phil Foden Aunque quizá Phil Foden un poco flojo Voy a buscar Voy a buscar Es tan fácil como buscar Estaba Fabian Ruiz Hay diferentes opciones ¿Vale? Hay diferentes opciones Para ese puesto De centrocampista Y nada Pues Fabián Phil Foden Milinkovic, Savic Frenkie de Jong Evidentemente que no podemos ficharlo Y Rodri Que tampoco Pues me Me gusta Me gusta Fabián Fíjate tú Me gusta Fabián Me gusta Fabián Ruiz Tío De hecho ha sonado este grano Para el Madrid Después de la Eurocopa sub-21 Me gusta Fabián Sí Vamos a por Fabián ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene 90 de potencial Por tanto el potencial Para llegar a ser titular Algún día en el equipo Y ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene 83 de media Que es una muy buena media Para ese 11 suplente 36 de valor Yo creo que por unos 50 millones Lo tenemos en el equipo Y tenemos ahora mismo 200 millones Me parece Me parece una gran operación Creo que Fabián Puede venir al equipo perfectamente Y Que puede tener un gran recorrido Podríamos tirar por Foden Un jugador mucho más barato Pero Hay que decir que es media punta Ya como media punta Tenemos a Havertz Mejor tener un medio centro Mejor un medio centro como Fabián Ruiz Vamos a por él Vamos a por él Y además que Foden está por hacer Foden tiene 76 de media Y Fabián 83 36 de valor 40 Empezamos con 40 A partir de aquí A partir de aquí vemos que Que pide en Nápoles 65 45 Yo creo que por 50 Yo creo que 50 Yo creo que 50 Es la cifra incluso 48 Incluso 48 Incluso 48 Incluso No, no Pues confiaba plenamente Que iban a ser 48 Bueno 50 50 Ah, no No 50 50 se lo va a pensar Me está pidiendo 53 Ofrezco 50 Y me dice que 50 se lo va a pensar Vale Pues nada Partido contra Valladolid Es la segunda jornada de Liga Vamos de nuevo con el equipo De momento hay un partido por semana Y vamos a por ello Eh, Koulibaly Van Dijk Kimmich Eriksen Mbappé La verdadera revolución Está aquí Hat-trick de Kylian Mbappé Para ganar 4-0 al Valladolid Ojo Así sigue Así sigue ¿Qué tiempo llevamos? Más de 20 minutos Quiero cerrar el traspaso de Fabián Cerrando el traspaso de Fabián Dejamos el episodio No vamos a acabar el mercado hoy Pero ya en el siguiente episodio seguro Y ya en el siguiente episodio jugaremos partidos ¿Vale? Que soy seguro de que habrá gente Que se está poniendo nerviosa En el siguiente episodio jugaremos Jugaremos ya El primer partido De la serie ¿Qué tenemos aquí? ¿Informe? No me interesa No, no, no Esto no me interesa de momento Me interesa ver si hay No No hay nada No hay nada de Fabián Pues Vamos a avanzar Vamos a avanzar un poco Ahora sí 50 Bueno Hay veces que pasa esto Que se lo piensan Y aceptan Vale Pues aceptando Ha aceptado Vale Pues Fabián Ruiz Que va a venir al equipo Por 50 millones De euros Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Eh No, me he metido a buscar jugador sin querer Vamos a hacer una cosa Mirad el valor No, no, no Si es que tampoco Nada más que eso 36 Vale, 36 ¿Nos quedamos con el número? Sí, ¿no? 36 Hoy hemos hecho dos fichajes Uno a la primera Otro a la segunda Espero que Fabián sea también a la primera ¿Por qué no? Relevancia, rotación Duración 5 años ¿Vale? Todo rápido Todo fácil 110 de cláusula 115 115 115 Aceptar seguro Y ahora Sueldo Bueno, sueldo A ver si me lo ponen No me lo ponen Pues no sé cuánto ponerte Le voy a poner 90 Y le he metido aquí a un millón Correcto ¿Quiere más? Pues más Lo importante Es que llegues al equipo con 36 millones o más Por favor Ha fichado un peso pesado del equipo A ver Peso pesado Fabián Tampoco Pero soy jugador importante Que pierde valor Que pierde valor Claro que sí No podíamos acabar el episodio de otra forma Pues nada Voy a repetir Repetimos Y espero que salga a la segunda O a la tercera como mucho Han costado un poco, ¿eh? A la cuarta A la cuarta Me han salido Y justo En la ocasión en la que más sueldo le he pagado Qué casualidad Oye Qué casualidad Qué suerte que tengo Pero bueno Vamos a dejar así, evidentemente Y Fabián que llega al equipo Para ocupar esa posición En el centro del campo No sé si era de medio centro Defensivo No sé a quién dejar más atrasado O sea a Valverde O a Fabián, la verdad Vamos a comprobar estadísticas defensivas Así por encima, ¿eh? Vale Fabián 74 de defensa Fede Valverde 66 Creo que hay un claro ganador Vamos a poner a Fede Valverde un poco más adelantado, ¿vale? Con Fabián Un poco más atrás Y este es el once suplente Que se nos queda No está el mercado cerrado Todavía quedan algunos días Pero en principio No va a haber más cambios Se nos quedaría el once suplente Con Areola Odriozola Milita Barán Mendy Fabián Habec Valverde en el medio Y arriba Bale, Jovic Y Marco Asensio El equipo titular sería este Con curta en la portería Yoso Kimmich Koulibaly Bandai Marcelo Casemiro Modric Eriksen Y arriba Kylian Mbappé Karim Benzema Y Eden Asar Con esto Pues dejamos el episodio de hoy Voy a avanzar Voy a avanzar un poco a ver si llegase algo Pero no lo vamos a negociar ni nada, ¿eh? Aunque llegue oferta No negociaremos No negociaremos Y no haremos nada, ¿vale? Oferta por Manuel Hernando Completamente irrelevante Porque ese jugador ya sabéis que es El típico pesado Que no se va nunca Bueno, pues con esto dejamos el episodio de hoy Una victoria Un empate en este comienzo de liga Jugadores top Que han llegado al equipo Van Dijk Mejor central Y Kimmich Mejor lateral Y además han llegado Bueno, ha llegado un joven Jugador con el potencial Para ser titular en un futuro en este equipo Como es Fabian Ruiz Nada más que comentar Espero que os haya gustado este episodio Espero que os estén gustando los fichajes Este es el equipo que estamos armando El equipazo que estamos armando en este Real Madrid Esta ha sido la verdadera revolución Y nos vemos En el próximo episodio Adiós